Venga, pues seguimos una horita más, ¿vale? Una hora nada más Está bien Está más entretenido que el evento de Zomboid ¿En serio? Oye, pues me alegro ¿Es verdad? ¿Qué tal el evento de Zomboid? Es que el proyecto de Zomboid también es un poco... A ver... Pues erra, ¿qué? Te dan una de torrijas ¡Están en ello, Dreni! Hemos comprado hoy el pan, la canela Pero es veneno ¡Pero huele a canela! Pero es... Pero es... Pero es veneno O sea, me quieren venenar Y hemos comprado para que me haga las torrijas O sea, eso es así Pero panceta Eso son... Necesitas tres barras de pan para hacer una panceta, ¿eh? Panceta cenamos anoche Menudo bocadillo de panceta nos comimos anoche A ver, hasta que no pare el puzzle de... O sea, la música del ascensor Tengo hambre Para mí es que se ha cerrado la puerta ya y todo A ver... O no le da el botón O es que tarda esto mucho en subir Estoy atrapado en el ascensor 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 Verduras, José... Sí, no Hemos comido ensalada esta mañana Y me ha hecho comprar verduras también O sea, Citus me ha hecho comprar verduras Dice que me va a hacer unas verduras Con unos fideos chinos No sé qué Sin tempura, sin tempura Aunque con tempura me gusta mucho Se ha bugueado esto y no sale Ah, vale, ya Esto Pero no tenían lentejas No, hoy ha sido croquetas y ensalada Y hemos preparado porque Citus dice que... A ver, ahora mismo Citus no lo sabe Pero está súper nerviosa Porque, claro, es la prueba de fuego Esta semana me va a preparar lentejas A su estilo Y eso es la prueba de fuego y definitiva Me gustan sus lentejas ya Vale, no sé dónde tenemos que ir Creo que para ya Porque hay un cuadrado blanco Con un triángulo rojo Me parece indicar Por aquí, por aquí Tenemos un coche aquí Vale Pide y José Provera Robots Roboces, perdón Por aquí, por aquí Y modale Paraš el otro estaba ya un poco chocado huye hijo de puta esperate a ver vale tenemos que coger la rotonda esta y queremos ir a este ¿qué hacemos? ¿centro de pruebas o mis empleados? me gusta como piensas mira los reflejos del agua a ver este juego tiene más bug que el copón venga bustamante hostia que me ha matado hostia que me ha matado a ver este juego ¿Estás jodido de la cabeza? No podemos salir No hay nada ahí Mira así Vale, yo también lo siento Uy, mira Hay pescaditos Uy, wow Ah, claro, que ahora tenemos el parkour Bueno, vamos a ir por aquí arriba Lo he decidido Y una lata de sardines Por cierto, el portal en las ofertas del otro día estaba a un euro cada portal Diez pavos que me ha estrellado Por aquí igual no es, eh También te digo ¿Dónde me lleva esto? Por aquí igual no es No he visto dónde estaba yo Vale Esto nos lleva para abajo, no para arriba Yo pensaba que esto era un atajo Pero donde yo pensaba y donde yo creía Es un amigo de doña Ignorancia y de un tiempo perdido Así que Agente Retoño Oye, Charles ¿Qué se estudia en el centro de Sechenov? Ondas de radio, camarada mayor Contiene equipo que ayudará a Petrov a detectarte Así que ten cuidado Más nos vale ir en silencio, entonces Totalmente en silencio ¡No, señor! Por lo menos nos ha dado la curación que hemos gastado Nos la ha dado Así que al final ha merecido la pena Uy, qué susto Me cago en Dios Que estaba ahí el cuerpo colgando Y era un domingo en la tarde Para los coches de choque Aparcado No Autorización Mayor Me ha sido el pene de Digo Un mal estudiante vive Mira que te gusta el zoom Pero con los streamers Es que no sé qué streamers son los que Me suena que he visto a He visto al Kachafi Que ha compartido algo Que eran Caliebre Me ha parecido ver Señor Serpiente Y no recuerdo Quien más No, perdón Ya ¿Estaba IT Bay también? Ah, y NASA Que tienes 30 centímetros de polvo ¿Cómo de polvo? ¿De polvo estelar? Por con el escudito Métete el escudo Por los huevos Y ves que tal Acabo de empezar Vale Que joder Que joder ¿Por qué? ¿No ha terminado de congelarlo? Para un cooldown Mira, mira Hemos recuperado otra vez La vida que hemos gastado La hemos recuperado ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Me cago en Dios Ah, si no era Como decía Auron Ah, yo es que no soy Auron Pero el permade Hace ese Había Había más gente ¿No? Metía en ese Así en plan Uh Voy a hacer cacotas ¿Tío? Chabubea otra vez ¿Tú ha terminado de congelar? ¿Tú no? Así no es fácil Porque sin padecer Recuperamos la vida También ¿Tú no? 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 Vas a volver a guardar ¿Qué acabas de guardar? Hombre Guardando datos Gracias Hermosa ¿Qué coño es eso? Mira lo que hay aquí Esto es un poco rayante No, no, no Tío me ha visto Zalapapa 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 es el perro de De Dani Rovira Mira Está muerto Zalapapa 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 ¿Qué pasa? Que no lo lees ¿Qué? ¿Qué? Si no puedes hablar Con el stream Por chat ¿Para qué entro? Raya Bonico Muchas gracias Tío Muchísimas gracias Por esa sub Hermoso Que bonico es Raya Me cago en ros A ver si es que no estoy donde debería estar Gracias por ver el video 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 A ver... Exacto... Exacto... No... Oh... No... 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 Costillas... Y... Pero... No... No... Pero... No... Son... No... Jamón... Uy... No... Teníamos... Teníamos... No... 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 No me deja. ¿Dónde está el botón? 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 que tal este no era el más rápido del colegio entonces teníamos algo ahí teníamos que seguir una línea blanca que había por aquí no me asustéis pues me meto aquí ah mira tenemos el halcón ahí hace el plof porque esto seguro que me dan chicha buena fíjate la línea blanca como Maradona uy, la he perdido what the fuck bueno bueno hay cosas chungas virgen santa hijo de puta dame un respiro no sé me va a matar el hijo de la grandísima este tiene sopa de hacha pero tío como me das si estabas apuntado al otro lado hijo de la grandísima puta oye oye, ¿qué es lo que se hace? oye, ¿qué es lo que se hace? vale, aquí había algo no, no, no no, no 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 Aquí se supone que hay algo ¿Qué tengo que hacer? ¡Hijo de puta puta! Aquí se supone que hay algo Que tenemos que hacer algo Porque viene la línea blanca hacia aquí No sé qué cojones tengo que hacer Trae río, gaga Y es que encima deja de Deja de aparecer Esta mierda blanca Quizá Estoy pensando otra cosa Claro, pero para llegar ahí arriba No, estamos en los mismos No me dejan pasear por el campo Porque estaba pensando Que quizá debemos Abrir O sea, entrar ahí arriba Ya aparezco a tu lado Si yo sigo por aquí Se supone que viene para acá Pim pam, pim pam, pim pam Y va hacia allá Necesito saber Hacia dónde va Pero si me están atacando No puedo No, no, no Pero es que no es No es de las galletas De la ficha Eso viene aquí Esto llegaba aquí No es mierda, hombre Yo creo que Yo creo que aquí hay que hacer algo De... Para que luego Sepamos cómo encender esas mierdas Si la misión está ahí arriba Vamos a la misión y ya está Este me pica Me pica Me pica Me pica Guardando datos Guardando datos Gatos Mira No, que seré idiota Pero bueno Ya te lo he portado aquí O qué Esas cosas blancas Vale Eso es lo que va desde aquí Ah, el de la tipa esta Está desplazado No, no, no Lo lleva Ahí Uy Esto es buda Está desplazado No, no, no Pero bueno, la fiesta que se está montando aquí es cicatera. Cúrate, cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Está destruyendo aquí. Cúrate. 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 No, hombre, no te des la vuelta, que yo quería guiarte por sorpresa. Acompáñame. Ven aquí pufar. Y ahora si hacemos esto, ahora podemos abrir eso para que se baje el halcón. Eso por un lado. No sé qué acabo de abrir. ¿El qué? ¿De vueltas? No creo, no sé. Ah, esas cosas son lo que estoy hablando. Por eso estaba lo blanco apuntando ahí al otro lado. Ya verás, mira. Estábamos... ¿Dónde era? Aquí, ¿no? ¿Ves? Este es el que estábamos. ¿Ves? Es el donde me marcaba lo blanco. ¿Ves? Yo hago con eso. Ahora llega lo blanco ahí. Esta es la que hemos abierto antes. Esta es la que llegaba antes. Me van a atacar. Me van a atacar. Vamos a parkour, ¿eh? ¡Vaya! ¡Anda! ¡Vale, coño! ¿Qué eran estos? Vale, ya lo entiendo Vale, ya lo entiendo No, está mal, está todo mal, no estoy de acuerdo Perdona, Larisa, pero es que no lo entiendo Lo echó todo a perder ¿Y tú? ¿Tú? Soy médica, hoy ya han muerto muchas personas ¡Personas, Larisa! ¡Él es un animal! ¡Destrozará a cualquiera si se echan off se lo ordena! Víctor está atado, programaré un tratamiento y nos vamos ¿A dónde? Nadie vendrá por nosotros ¡Y este puto lunático nos ha jodido el plan de huida! Lo sé, ya se nos ocurrirá algo Lo dudo Dejad que me vaya y os prometo que será rápido e indoloro El perro de Sechenoff sabe hablar, ¿eh? Se acaba de despertar y ya nos está amenazando Sí, os estoy amenazando ¿A cuántas personas han masacrado tus robots sin previo aviso? Petrov ¿A dos mil? ¿A tres mil? No es culpa de Víctor Fue una avería aislada ¿Una avería aislada? Entonces, ¿cómo coño es que tu novio no tiene ni un rasguño, eh? ¿De qué estás hablando? ¿No es evidente? Primero Babilov, luego la VDNJ Los robots atacan a todo el mundo excepto a vosotros dos ¿Cómo es posible si no sois quienes los controlan? Ja, 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 ja Los anillos Víctor Dijiste que no tenías nada que ver Ja, 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 ja ¿Le tomas en serio? ¿Qué otras milongas te ha contado este tío? Ja, ja, ja Venga, ya Víctor No tenía alternativa Una simple avería no habría cambiado nada ¿Cómo has podido? Di Vaya planos extraños también te digo ¿Qué? ¿Cómo he podido? ¿Tú misma dijiste que sería el fin del mundo? Hola Prometea, bonica No me toques Ja, 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 ja No le contaste nada, ¿verdad? Ja, 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 grave error Eh, tranquilo Larissa, espera Larissa Parece que es demasiado tarde Mira el rebasillo Mira el rebasillo Mira, sonando el mojito de arriba Petrov Se ha escapado Otra vez Parece que te gusta perseguirlo, nicha, eh Petrov no debe interferir con el lanzamiento de colectif Encuentra al delincuente Con excesiva recurrencia y facilidad, eh Has despertado la ira del mago, camarada mayor Mira, tú no me toques los huevos, ¿vale? Ja, 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 ja ¿El que está volando? No, estará arriba Ahí, míralo Son de los que me... cuando me he quedado arriba en el tejado Son de los que me... cuando me he quedado arriba en el tejado Para el registrador de cajones simulator Para el registrador de cajones simulator Para el registrador de cajones simulator Lo vamos a ir dejando en brevísimas, eh A la muerte Es el dragón ese Deathwing En el Tharion Pero, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué me acuerdo de esas cosas y una de las cosas importantes? Como... ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huelen las cosas? No huelen Así podría responder en un anuncio de compresas Vale, voy... Debería salir corriendo para allá Ay, espera, 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 espera Se me han juntado dos arriba Mira Este es el de las pruebas He saltado por hacia abajo Tienes perder peso, pero la leche condensada... Y las lentejas Y el chorizo y el jamón Y los croissanes Y... Y todo en general ¿El Monster sin azúcar? Bueno Está limpio porque se eslava A ver, cuando llegue al final Es que no puedo... No puedo... Dejar el... Porque podría que se silencie lo que se hable mientras Ya estamos llegando a la hora esta En cuanto lleguemos al... Al punto de guardado Lo dejamos... Por cierto, mañana sí que no va a haber directo A lo mejor por la noche No sé... Pero creo que no va a haber directo Porque nos vamos al bacete Nos vamos a mimir enseguida Pero antes, a comer algo Tengo hambre Anda, ¿qué es esto? Otra zona de pruebas Por aquí habrá planos militares Ah, eso pensaba Oye, concepto parlanchín ¿Cómo es que tienes tanta información Sobre planos militares en supuestos laboratorios civiles? ¿Por qué no iba a tenerla? Soy un dispositivo Creado en circunstancias extremas Para... Situaciones extremas Yeah... Para un agente de operaciones especiales Comprendes esto de sobra, camarada mayor O al menos pronto lo comprenderás Vale, pues ahí vamos a guardar y lo dejamos ¿Vale? Pues... Madre mía, qué susto me has dado Tengo las alertas altísimas ¿Cómo estáis bonicos? Madre mía Nos íbamos a ir ya, Suzu Bueno, ahora... Me voy a tirar otra hora y pico Despidiéndome como ayer Suzu Qué bonita que es, Suzu Hola, Zac Moon, ¿cómo estás? Johnny, que viene también por aquí Suzu, nuestro Nachete, muy buenas Bienvenidísimos todos, bonicos Nos íbamos a ir ya Pues es Ramoneco ¡Gracias!